Hola Charpeshack, ¿cómo ves? Soy Chuneo y estamos jugando a Going Under. Vaya tela de ver esto, un nuevo juego Rock Elite de acción. Vamos a poder probar un ratito aquí junto a Narcaná, porque los creadores del juego me han pasado una que hay. Siempre, siempre, siempre lo digo, que por lo menos que cuando me da una que hay, aunque sea probar un ratito aquí junto a Narcaná. Por lo que he visto, este juego tiene pinta de estar muy guapo. Y lo que pone es que Going Under es un juego de mazmorra en el que explorará las ruinas malditas de pymes tecnológicas fallidas. Dice, como un buen becario, sin paga en la ciudad de Neo Cascadia, empuñarás materiales de oficina mientras te abres paso a través de las poco convencionales mazmorras procedurales que hay. Es decir, es un juego tipo Rock Elite. Y como digo, lo acabo de instalar, lo acabo de abrir, he puesto un mando de la Play 4. Parece que va bien. He bajado un poquito el tema de la música. Ya sabes que YouTube se pone super exquisito con el tema del copyright, de la música y demás. Así que venga, vamos a darle a jugar. Aquí pone cargar partida. No he cargado ninguna partida porque es la primera toma de contacto total. Aquí pone ayuda, editar. Ayuda, dice, modo asistido. Going Under está pensado para ser difícil, pero entendemos que cada jugador es único. Corazones extras, durabilidad de las armas, invisibilidad a recibir daños, invisibilidad al radar para esquivar, menor salud de enemigos. Bueno, jugamos normales, ya está. Partida nueva. Cargando. Te doy la bienvenida a la hermosa ciudad de Neo Cascadia. Espero que el trayecto haya sido de tu agrado. A ver. Felicitarte a nuestros 100.000 empleados contratados a través del programa de mercados necesitar. Madre mía, ¿qué hartos está esto? ¡Virgen! Con la realidad. Que más un poquito el volumen es para que no veas. Sí. Cubicle. Sí. Los negocios de éxito de la ciudad nacieron siendo una estantada. Mantén cuadrado para saltar. Sin un momento de la historia. Sin fin de empresa he proporcionado fondos a trabajadores para contribuir a su desarrollo. Sí. Integrada en el puesto de ayudante de marketing y miembros recientes de nuestra familia. Bebidas Fizzle. Sí. Inventar agua con gas que funcione sustitutivo de la comida. Fizzle consiguió desatabilizar dos sectores al mismo tiempo. Hay alguien más listo que tú. Sí. O sea, que se, es una empresa que se dedica a de todo, ¿no? Periodo de práctica. Bajo ningún concepto te adentras en las profundidades de... ¿Eh? Todo esto ya me lo sé. Tuve que ver el mismo vídeo cuando mandé la solicitud por internet. Ah, sí. Pues dejemos de formalidades y pasemos a lo divertido. Seguro que te mueras de ganas de conocer a tus compañeros, Jacqueline. Sí, muchísimas ganas. En ese caso rompamos el hielo. Tú sígueme y... Ay, no. Otra vez no. ¿Qué? ¿Qué era eso? Neh. Tiene toda la pinta de que los monstruos han vuelto a escaparse del sótano. Qué faena que te haya tocado esto en tu primer día, Jackie. Es que me haya tocado qué. Bueno, a ver, no podemos celebrar reuniones con ese bicho correteando por la oficina. Así que vas a tener que hacerme un favorcín de nada y matar a ese monstruo por mí. Que, en plan matar de verdad, ahora, nunca mataba a nadie. Y no tendrás que hacerlo. Aún no te habrás hecho a la vida en la ciudad, pero aquí en Neocascadia todos matamos a nuestro primer monstruo tarde o temprano. Si te resulta más fácil, piensa que estás dentro de un videojuego. Imagina que cada golpe reduce sus puntos de salud. Considera la tu primera tarea como nueva becaria de bebidas. Fiesel deja el pabellón bien alto. Muy bien. Pues a matar monstruos, supongo. A ver, ¿qué hay que hacer? Matar monstruos. Mira a tu alrededor. Usa el stick derecho para mover la cámara. Bien. Encuestra al monstruo y mátalo. Encuestra al monstruo. Sí, ahí está el monstruo. Coger triángulo, atacar cuadrado. Coger triángulo. Coger triángulo, atacar cuadrado. Ven aquí, perro. Ven aquí. Ya está. Fuera. Listo, fuera de combate. Muy bien, a que no era para tanto. Creo que voy a vomitar. Tenemos caja de Fiesel sabor antiácido en el almacén. Un trabajo excelente, Jackie. Gracias. Ahora solo tenemos que encargarnos de un pequeño detallito de nada. Tienes que bajar a las mazmorras a matarle al resto. ¡Para el carro! ¿Qué? Ni de coña, primo. Lo que necesitas es un exterminador o algo en ese plan. No será complicado, de verdad. Pero si al otro te lo has cargado en un pipá. Seguro que no hay más de tres o cuatro por ahí abajo rodando. He dicho que no, hombre. Búscate a otra. No voy a bajar. Está bien, como quieras. Tenía muchas esperanzas puestas en ti, Jackie. Repasé tu currículum. Yo mismo. Pero si carece de la motivación necesaria para trabajar en Fiesel, tal vez debería pedirle a Abby que reconsidere tu contratación. No vamos a tener más remedio. Espera. Sí. Lo haré. Lo haré echarle un ojo. Excelente. Sabía que tenías chispas. Jackie. Ven a verme cuando te hayas cargado todos los monstruos. Pero no tardes mucho. Tenemos una reunión dentro de 15 minutos. Nueva tarea de mar. Investiga el tobogán morado. Me tengo que ir por aquí, ¿no? Entrar. Y se tira. O sea, me tengo que cargar todos los monstruos de la empresa. Porque soy la becaria. O sea, tócate los huevos. Joblin, SRL. Planta baja, uno. Borra de hueso. Me la llevo. Cactus de maceta. Esto no se puede coger. Borra de hueso. Raqueta de tenis de mesa. Madre mía. Acá hay un bicho. Céntrate en los enemigos. Fijar el E2. Fijar el E2. Esto es a lo Dark Souls, ¿no? Ya está. Fuera. Raqueta de tenis de mesa. Ahora para dónde tengo que tirar. A ver. Por aquí. Otro bicho. Tirada de vacío. Y puedo rodar por el suelo. A lo Dark Souls. Venga, va. Hostia, qué galletón me ha dado. Ya está. Fuera. Me llevo la borra de hueso. A ver. ¿A esto qué es? Una chincheta. Dice. Aprende habilidades para aumentar tu poder. Aprender habilidad con triángulo. Carisma. Consigue un pequeño descuento en todas las tiendas. Y esto, Carisma. Consigue un pequeño descuento en todas las tiendas. Gana dinero extra al abrir caja. Pues esto mismo. Consigue un pequeño descuento en todas las tiendas. Pues ya está. Venga, vámonos de aquí. O sea, la becaria está ahí con su porra y tal y cual, ¿no? A ver. ¿Aquí hay más peña o no? Sí, ahí vienen dos bichos. Cambiar objetos. L, B y R, B. L, B y R, B. Hostia, pero no lo tire. Madre mía, esto pesa mucho. ¡Hortia! Mierda, manda esto pa. ¿Dónde está mi porra? A ver, ven aquí. ¡Vamos! Evasión, evasión. ¡Vamos! Vale, fuera. Para cambiar objetos. R1. Tengo un lápiz y una porra. ¿Qué más me puedo llevar aquí? Cosas que sean buenas. ¿Esto qué es? Un teclado. Recoger. Me llevo el teclado. Tengo un teclado. Tengo un lápiz y una porra de hueso. Venga, va. Vamos. Lanza chatarra desde una distancia segura. Lanzar con R2. A ver. Lanzar. Toma. Lanza chatarra. A ver. Pilla esto. ¡Coño! ¿Se ha dicho una distancia segura? A ver. Toma. Bien. Toma, te tiro la silla. Esto pesa mucho. No le doy. ¡Oh! Pero sí he esquivado. ¡Madre mía! ¡Hostia, que me matan, tío! No puedo recuperar salud. Si estoy con un corazón fatal. A ver. LT fijar. Cargar ataque con X. A ver. Toma. Uf. Me van a matar, eh. Toma. Cuidado. Uy. Uf. Bien. Fiero no sé cuánto. A ver. Me llevo la porra de hueso. Y acá hay pelota. No hay corazones por aquí, tío. No. ¿Y ahora qué dentro? ¡Uf, tío! El tiempo que se toman los empleados para ir al baño supera con creces el límite de lo aceptable. A partir de ahora, los asientos de los retretes se inclinarán 45 grados para promover... ¿Eh? Vuelo o algo. Vuelo. Un inhibidor de productividad. Oh, perdona. ¿Era el jefe o algo por el estilo? Me han enviado para informaros de que, bueno, en realidad no deberíais... No tenemos tiempo para... Retrasos. No en esta fase de la cadena. Desaseo del inhibidor. Empleado. Después, reanudaremos la sincronización diaria. No intentéis cabulliros al baño tras la pelea. Acabaré enterándome. Tengo que matar a todos estos. O sea, ¿me estás diciendo que con nada de vida tengo que matar a todos estos? ¿De verdad? Es complicado, ¿no? Si es que no tenía más puntos de vida, tío. Gamificación de la salud. Destrozar sindicatos. Pero, colega. Gracias a todos por acompañarme en esta reunión. Dijiste que era obligatoria. Es un puente de convención. Frangoso. Tengo la mano de presentar a la nueva becaria. Venga. Un fuerte aplauso para Jacqueline Fiasco. Fiasco. Estoy aquí. Estoy aquí. Llego tarde. Otra empleada. Como si nos sobrase el dinero. Diría que las prácticas no están remuneradas, Tapi. Pues menos mal. ¿Qué te parece si nos hablas un poco de ti para romper el hielo? Dino, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu sabor preferido de Fizzle? ¿Cuál es tu mayor deseo en esta vida? ¿No os ha dicho cómo se llama hace un momento? Tranquil, gana. Mi sabor preferido de Fizzle supongo que es el albaricoque de Sichuan. Mi mayor deseo es tener algún día seguro médico. Vaya con la nueva. Y sus gustos atrevidos. Me cae bien. Ya que ha venido por hoy. ¿De qué era la oferta? De marketing. Con las prácticas de marketing. ¿Va a trabajar en el departamento de marketing? Creía que Abbie llevaba todo ese tema. Entonces hasta cuadricula cara. Las terquedades enemigas del progreso. Bien. ¿Qué ha dicho señor Nardo? Señor Nardo. Confusión específica. Hasta entonces ya quisiera nuestro pequeño ayudante. Necesita una mano con algo. No dudes en decírselo. Debo reconocer con entusiasmo. Me vendría bien de Perla. Otro par de ojos para revisar los números. Supongo que me subiré al carro también. Yo también puedo mangonear. La toma ya. Encantada de conoceros. Así se habla. No esperaba menos de mi equipo. Por cierto, ¿qué os parece si terminamos la reunión? Unidad fantástica, señor. Ejem. ¿Qué es lo que hacemos? Fizzle. ¿Qué puede hacer? Sustituir desayuno, comida y cena. ¿Por qué lo hacemos? ¿Eh? Venga, esto lo sabéis. Para hacer del mundo un lugar mejor. Pues claro, ¿cómo se me ha podido olvidar? Normalmente lo haces mejor. Es lunes, ya sabes. Aquí somos todos como una gran familia. Te darás cuenta, Jackie. Qué ganas de empezar. Hay que concluir en esta reunión de hoy. Que tengáis un buen día, equipo. Jackie, tú quédate. Ahora ya tenemos que hablar sobre nuestro problema con los Goblins. Nueva tarea de Marv. A ver, hablar. Bueno, has conseguido llegar. ¿Llegar a dónde? A lo más hondo. Al final de la mazmorra. ¿Dónde está el jefe? Tengo pinta de haber llegado. Me han reventado ahí dentro. Si estoy sincera, dudo que sea posible llegar hasta allí. Vaya, qué pena. Vas a tener que ser más positiva si querés avanzar. ¿No crees que habría alguien más calificado por este puesto? Según la oferta, estas son las prácticas de marketing. Sí. Los Goblins siguen subiendo a la superficie para robarnos el material de oficina. Sí, pero vamos a ver. Tengo que intentarlo. Sí, señorita. Ánimo, Jackie. Te darás cuenta. Y tengo que volver, ¿no? A la misión. Job. A ver. ¿Me puedo llevar alguna movida de aquí? Teclado. Me puedo llevar el teclado. Y tengo que volver otra vez al tobogán, ¿no? Entrar. Recorrido cero. Venga. Es que tengo que cargarme al rey de los Goblins, tío. Y me tengo que cargar a todos sus esbirros. Y eso es complicado. Y esto es procedural, ¿eh? A ver. Me llevo el lápiz. Me llevo la paleta. Y me llevo el cactus. Venga, va. Pues venga, empezamos. Solo tengo tres corazones. ¿Qué procedural? Vuelve a salir otra vez. Sale diferente ahora. Espérate. Roto. Taburete. No me puedo mover. Uy. A ver. ¿Esto qué? ¿Me lo puedo llevar? Corra con picho. Venga, va. Bien. Perfecto. Me lo carga el bicho este. Vamos. Cayó otro pavo. Ven aquí. Va de fuera. Ven aquí, brincao. Toma. ¿Y la carne este sirve para recuperar o algo? No, no. Había carne aquí, ¿eh? Ay, prefiero la porra de hueso, si somos sinceros. A ver. Porra de hueso. Venga, va. Me la llevo. Vamos. 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 Ay, ay. Sin piedad, tío. Sin piedad. No queda nadie más. Hostia. Ha explotado las cajas, colega. No me jodas. Han explotado las cajas y me han quitado salud. No me mola, tío. Bien. Emporra de hueso. Hay otro pavo. Venga, tuneado. Perfecto. ¿Por aquí o por aquí? Disponible, nuevo trabajo. Aceptar. No supone que tengo que ir por aquí. Lanza, hobo. A ver, me voy a cambiar esto por la lanza y ya está. Chincheta. ¿Esto qué es? Pelea por encima de tus posibilidades. Y esto inflige el doble de daño durante un corto periodo de tiempo. Hasta recibir un golpe. Me quedo esto. Bien. Pelea por encima de tus posibilidades. O sea, que soy más fuerte, ¿no? Tengo trabajo disponible. No, no, no. O sea, es la misión esta principal y ya está. Vale, aquí viene un montón de pavos. Me esquiva. Uy. Bien, fuera. Ven aquí, ven aquí. Pringao. Ya está, fuera. Perfecto. A ver, esto es una puerta verde que baja. ¿Esto qué es? ¿Es una etiqueta? ¿Manda, coño, a una tienda? A ver. Desata tus niveles de cafeína. Gana un corazón. ¿Cuánto vale? Venga, me lo compro. ¿Esto para qué sirve? Quien quiere una casa teniendo... Ah, esto es para comprar salud. Los golpes críticos le extracutan a los enemigos. Pero no me queda aparte. Y esto consigue 10 cubits. 10 cubits, no sé lo que es. O sea, está en la tienda. Si vemos el cartelito, ese es tienda. Y recuperamos salud. Bien, a ver. Aquí ni nada. ¿Y esto qué es? Escanear para acceder. Vienen bichos. Madre mía con la becaria, tío. A mí no me peguen, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Esquiva, 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 esquiva. Coger lápiz. Uh. Son chiquitillos, pero no ves cómo meten los pavos, eh. Viene un dron. Cubos de no sé qué. Pues tíralo. Suelta la bomba. Que le aproveche. ¿Me puedo llegar a la tienda? Ay, mierda, se me cierra la puerta, tío. Ese cuchillo yo no lo puedo coger. Hostia, ¿qué ha pasado? No entiendo qué ha pasado, tío. A ver, ponte el R1. No puedo saltar. Va a coger el cuchillo ese que está ahí brillante y flamante. Ese pedazo de espada. No, no puedo. No puedo. A ver, entrar. Y seguimos bajando. Organizar la estantería. Bien. Planta B2. Pero con un corazón me parece a mí que lo llevo crudo, eh. Ah, vienen con un montón. Cuidado, roto. Se me ha roto, se me ha roto, eh. Esto pesa mucho. Toma. Mierda, medio corazón. ¡No! Hostia, tío, no me lo puedo creer. Ha explotado una bomba. Evaluación de becario y no has cumplido las expectativas. Pero, ¿cómo que no? Progreso de tareas. Llega hasta el jefe de Goblin y derrota al jefe. Pero sí, eso es como complica. Oh, tío. Vaya pena. Pues vale, Charm. La verdad es que el juego está muy guapo, está muy simpático, muy gracioso. Tenemos que matar al rey de los Goblin que está en el sótano. Somos un becario, pero tenemos que hacer un montón de tareas raras. Tenemos que matar monstruos. Como digo, el juego está muy chulo, así que muchas gracias a los clavos de los del juego por haberme pasado una game. Podéis probar un ratito aquí todos juntos en el canal. Yo no sé lo que habrá parecido, Charm. Pero si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, la vamos a dejar por aquí. Nos vemos en el siguiente.